Bueno, te sé que ya confirmó que va a jugar la próxima temporada de la Liga Argentina algo muy positivo, muy positivo para el básquet misionero. Por supuesto, sí, lo anunció el titular, el presidente Sergio Feversani, a través de los medios de comunicación, a través de un comunicado que trascendió, lógicamente. Y el celeste, OTC, estará participando por décima segunda vez consecutiva en la Liga Nacional. Sí, también a través de una publicación en su cuenta de Instagram, sí, Oberatennis Club confirmó la temporada número 12 que participarán y confirmaron continuidades de algunos jugadores. Ellos desde Instagram ya confirmaron la continuidad de Maximiliano Martín y de Tayel Gómez Quinteros que están jugando, Tayel en estos momentos, lo que es la serie final de la Liga Provincial. Sí, y el técnico va a ser Alejandro Kuperman. Son los tres que continúan. Alejandro Kuperman como técnico, Maxim Martín y Tayel Gómez Quinteros que van a continuar en el plantel. No sé si, a ver, sorprende, lo del foráneo no sorprende porque el foráneo es capaz, lo más complicado, porque el precio dólar te juega a favor, te juega en contra, es una variable constante. Pero José Fabio y Lucas Gornati no están confirmados todavía. Hasta el momento. Hasta el momento. Eso genera, causa sensaciones, lógicamente. Yo calculo que se está hablando del tema. Se debe estar hablando, de hecho. ¿Cómo están negociando en estos momentos? OTC continúa hablando con jugadores en general de la temporada pasada y los que a priori podrían llegar. Cuando recién había terminado la Liga Argentina, nosotros habíamos hablado con Lucas Gornati y él ahí expresaba su deseo de seguir jugando. Y bueno, hay que ver qué va a pasar en las próximas horas, qué va a pasar. Y son dos de los nombres que ponemos en tapete porque capaz son los que son los más emblemáticos. Emblemáticos, referentes. Sí. Sobre todo José Fabio, que es un hijo de la casa. Por supuesto. Bueno, seguramente, como lo decimos, deben venir negociando, deben estar hablando, la continuidad de ellos, seguramente afilando cuestiones económicas. Sobre todas las cosas. Y hablando de cuestiones económicas, el club que logró subsanar los gastos, los costos que tuvo en la temporada pasada y eso le permite, lógicamente, participar de la temporada 19-20. Además, en el básquet hay una cuestión, que no es como el fútbol, porque quizás en el fútbol tenés una plantilla en la lista de Buena Fede, 30 jugadores. Sí. Y anotás, conseguís, traés, tenés dos, 30 tipos. En el básquet tenés 12 que se sientan en el banco de esos 12 son tres juveniles. Después tenés las fichas mayores, por año obligatorio, los U23. Y entonces tenés que elegir bien. Piezas. Es como una elección, claro. Y sí, tenés que ver qué equipo... Tenés que dar en la tecla. Claro. No podés traer por traer, llenarte de jugadores, porque no te lo permite. Claro, si tenés un U23, que listo, traés un jugador de experiencia, agarrás uno del club, capaz, no sé, digo, y vas cubriendo espacios. Pero, si trajiste un mayor, no te resultó, trajiste un extranjero, no te resultó, y tenés que hacer cambio a mitad de temporada, esto es complicado. Sí, no es sencillo. Es un juego de jedrés. No es sencillo. Sí. No es sencillo porque uno, lógicamente, arma su estructura económica pensando ya en todo lo que va a ser la temporada y con jugadores que pretenden, lógicamente, que perduren, ¿sí? En toda, justamente, en toda la competencia. Y ATC que viene de tener una muy buena Liga Argentina. Sí, en el final. Claro, sobre el final. Entonces, también tiene ese peso de decir, bueno, ahora tenemos que ir por más. Sí, bueno, ahí vemos imágenes de distintos jugadores que ya se han confirmado como fichas de OTC para la próxima temporada. Se asegura gol con Carnovale, Corre y Díaz, son los tres. Ahora, por ejemplo, vemos algunas imágenes del base ex Unión de Santa Fe. Emiliano Correa, que va a ser el nuevo base del conjunto celeste para la próxima temporada. Emiliano Correa, que es un jugador que tiene tiro externo, lógicamente va a venir a manejar los tiempos del equipo. Y ahí ya hay que ver qué va a pasar con el P2 Shopper, por ejemplo. que era, que venía siendo de base. También hay que ver en ese sentido con Lucas Gornati, y el Gómez Quintero Bastaro. O sea que, viste, ahí ya con respecto a los que están llegando, uno va viendo qué va a pasar. Claro, sobre todo en las posiciones. Sí, además, hay que decirlo, OTC tiene un presupuesto acotado, tranqui, bien para la categoría. No digo poco, pero bien. El P2 Shopper tuvo una buena temporada. Sí. Entonces, capaz ya se te hace complicado retenerlo. Por eso, y bueno, otro de los que llega para OTC en esta temporada es Lucas Díaz, el ala pivot, que viene de jugar en el torneo federal, y es una apuesta, la de Lucas Díaz. El riojano, Lucas Díaz. El riojano, sí. Que por lo que estamos viendo, es un ala pivot, que puede jugar de alero, puntualmente, que puede moverse, que fíjense en la agilidad que tiene, y esperemos que pueda hacer lo mismo en la Liga Argentina. Hubo un paso por Chile, también. Sí, Lucas Díaz. Sí, esta temporada, ahora viene de jugar en Chile, justamente. La Universidad Católica. Pero la última temporada en Argentina, jugó el torneo federal. Y bueno, y Carno Valle, el que viene del rasta de Villa San Martín, alguno lo debe tener visto, porque es muy llamativo, y Carno Valle, que es un goleador. Algo que necesita OTC. Nacido en Rosario, Agustín Carno Valle, jugó el Liga Nacional en Sionista, y la Unión de Formosa, sí, pasó por varios equipos, como Unión de Sunchales, Rosario Central, San Martín de Corrientes, Montermoso y Villa San Martín. Bueno, son las tres fichas que incorpora OTC. El gol con Carno Valle, la base con Correa, y Díaz, un poco de juego interno, y también apostando al perímetro. Hay que ver, insisto, tenés cinco fichas. Por ahora, claro, cinco jugadores confirmados. Hay que ver qué va a pasar. Y un técnico. Claro, diga el técnico. Que va a seguir con el mismo pensamiento de juego que tenía. Eso es muy bueno. Sí, continúa el técnico. Porque se hablaba mucho de la idea de juego que logró Alejandro Kuperman al final de la temporada, de encontrar el equipo para seguir avanzando en la Liga Argentina, entonces que se mantenga, que estuvo en duda en algún momento. Sí, 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 se lo plantea, pero por parte de la dirigencia, a Kuperman lo sostuvieron todo el tiempo. Lo sostuvieron el presidente, César Pérezani, y nunca puso en duda el trabajo de Kuperman. Y en algún momento pasó algunas que otras tormentas y continuó firme. Pero pasa que el equipo no tenía firmeza. Lo dijo él, o sea, no lo decimos nosotros, lo dijo él, no tenía firmeza el equipo, no jugaba lo que quería jugar. Tuvo que ir mutando la idea, bueno, hay que ver si se puede imponerlo. Bueno, que ya está confirmado, OTC va a jugar. Ese es el dato más positivo. Es el más positivo de todos. Una nueva temporada en la segunda categoría y ojalá que se le pueda dar a OTC. Hay que ver también, insisto, tema presupuestario, cómo se maneja para armar un equipo potable, potente y competitivo. Tiene tiempo todavía. Sí, todavía tiene tiempo. Falta para que arranque la Liga Argentina, pero el problema es que el mercado se está moviendo. El mercado se mueve y, claro, sí, te tenés que apurar, pero si no, los jugadores se te van. Ahí es como en el fútbol. Bueno, creo que OTC, si lo puede retener a Chris Hooper, va a ser un gran logro. Pero es difícil. Chris Hooper había dicho y nos dijo a nosotros en la misa que a él le gustaba O'Berat, le gustaba el equipo y se quería quedar. Sí, pero el problema es la moneda extranjera. Esa es una... Es la barrera, quizás. Sí, porque el foráneo te cobra en X cantidad de dólares. No va pesificado. X cantidad de dólares. Le interesa si tu peso se fue a 50, si bajó a 30. No. Además, Chris Hooper fue, sin duda, uno de los mejores foráneos de la temporada pasada en la Liga Argentina y uno se imagina que ya lo vinieron a tentar. OTC encima tiene tanta... Tiene buena suerte, por un lado, con los foráneos porque casi siempre le dan la tecla, casi siempre le dan top. Pero se lo sacan de la mano. Se lo terminan de bando, lógicamente. Pero es así. Es así. Es la regla del juego. Exacto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Conótesse y ya está esta buena noticia.